Hoy voy a estar haciendo una receta para las recién cazadas que no sepan cocinar huevos, ok? Voy a estar haciendo unos huevos con salsa de jitomate y lo primero que vas a hacer es echar un chingo de huevos en un traste para revolverlos. Les vas a echar sal, ok? Que no se te olvide que tienes que echarle sal porque si no los pinches huevos te van a salir bien simples y tu marido te los va a aventar en la cara. Yo ya le eché la sal, así que con un tenedor los vas a revolver súper súper bien. Estos huevos tienen que quedar bien revueltos. Aquí de este lado vas a poner tu sartén o tu cacerola o tu cazuela o lo que tú tengas, lo que tu marido te haya comprado. Le vas a echar aceite y aquí adentro también le vas a echar unas rodajas o unos pedazos de cebolla. Ya que está caliente el aceite, le avientas la cebolla pero tienes cuidado, ok? Porque si tú eres pendeja, hasta lo pendejo se te va a echar si tú te quemas. Ya que la cebolla está así quemadita, ahora sí vas a echar los pinches huevos. Tú échalos, échalos y después que los eches los vas a mover, ok? Eso que se ve ahí quemadito es de la cebolla, no te preocupes que con la salsa que le vas a echar ni siquiera tu marido lo va a notar. Así que vamos a moler la salsa. Aquí en la licuadora le vas a echar 4 jitomates, ajo, cebolla y échale un chingo de chile para que tu marido le guste y esté bien picocito y tenga sabor a la comida. Tienes que mover muy bien el huevito para que no se te queme, ok? Esa es una de las recomendaciones, que el huevito nunca nunca se te debe de quemar. Ya cuando tu huevito está doradito, mira, lo que vas a hacer es echarle la salsa, ok? Le vas a echar esta salsa que a tu futuro marido o a tu esposo, si es que ya te casaste con él, vas a ver que le va a encantar porque va a estar picocita, sabrosona y se va a enamorar más de ti, ok? Y también no se te olvide echarle sal a la salsa al gusto para que esté bueno porque si no, como te dije al principio, si estás sin sal, tu marido te la va a rentar en la cara, ok? Así que tienes que hacer bien las cosas, nada de floja. Y después que le echaste la sal, vamos a probarlo, ok? Mmm, está buenísimo. Está picoso, sabroso, tiene buen sabor. Ahora sí, solamente esperamos que hierva, lo apagas, cuando llegue tu marido le calientas las tortillas, le pones un poquito de frijol, un poquito de arroz y listo. Si tú haces esto bien, esta receta que yo te di, ya pasaste la prueba y de ahí todas las recetas te van a salir súper, súper buenas, ok? Así que te deseo mucha suerte en tu matrimonio, deseo que a tu esposo le guste esta comida y si quieres más recetas, mándame o dame un comentario y tuve más recetas para las recién casadas huevonas como tú. Y ahora sí, mira, ya el huevo está hirviendo, ahora sí ya lo puedes apagar y pues ya como te dije hace rato, cuando llegue tu marido le das de comer, le calientas tortillas, le sirve frijoles, le das arroz y también preparale su vaso de agua de Jamaica o si no tienes Jamaica, aunque sea una limonada y si no, pues ya le perdidas, agua simple. Todo depende de cómo el vato te trate y te mantenga y si te da tu dinerito a la semana, pues lo vas a tener bien. Y si no, pues para la semana nada con el huevo, así que bueno. Espero que te guste esta receta, espero que te vaya muy bien, échale sal, ya sabes, porque no te lo metes en la cara y si quieres más recetas, pues tú no más dime, yo tengo más recetas para las recién casadas y pues también para huevonas como tú.